Un derrumbe inesperado, el cual nos dejó atrapados en las profundidades de la tierra y contra todas las probabilidades, lograron sobrevivir. Ya, ¿está ahí bien, Fernando? Sí, por suerte en el refugio tenemos previsión para aguantar varios días hasta que nos escaten. Pero las horas se convirtieron en días, y los días en meses, y algo extraño comenzó a suceder. Ya, Fernando, que los ojos se te han puesto como linchosos. No me va a querer que empecé a ver todo como verde fluorescente. Ah, ¿y a ti también te pasa? Apaguemos la linterna para ahorrar batería, entonces. Hace tres días que la linterna está apagada, hermano. Ya, pero se ve todo igual, Huatón. Un poco verde fluorescente, pero se ve igual. Ahora, ellos están mutando lentamente. ¿Pero qué estás haciendo, Fernando? Te has puesto a mordiste a las paredes. Es que me parecía que he descubierto una beta de grafito. ¿Y por qué la estás mordiendo? Ya, es que tiene gusto a la angosta. Que tiene razón, Fernando. Es harto delicioso. Mineros infantes. Cada minuto en las tinieblas los hacen más poderosos. Fernando, Fernando, ¿dónde estás, Fernando? ¿Dónde te has metido, Huatón? Estoy en esta grieta. Ya, pero ¿cómo hay entrado ahí en ese lugar tan finito? No sé, pero no me doy ni nada. Mira esto. ¿Y no quiere aprovechar para salir retando a la superficie? ¿Para qué sea que soy actor cómodo? Mineros mutantes. La humanidad no está preparada para lo que viene. Exclusivo, Pirata, ¿cuál es? Fernando, huevón, ¿ahora qué podemos volar y lanzar rayos por los ojos? ¿Por qué no vamos para arriba y dominamos el mundo? Ay, no sé, Che. Déjame que analice las probabilidades de éxito con mi supercerebro de triple capa de neuronas hiperconductoras. Mineros mutantes. Próximamente en todos los cines. Esta es una historia de ficción cualquier similitud con la realidad de pura coincidencia. Un 5, Pirata, ¿cuál es?